Ya cucausei, yucanchigaspa, kunugnina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, muy buenas tardes amigos, amigas de la Minga por la Pachamama. Un gusto estar aquí en este espacio de conversación, encontrándonos con ustedes. Muy buenas tardes, días, Marcel. Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos de escucha, estamos aquí pues en su programa Minga por la Pachamama, y pues enviamos también saludos fraternos a todas las compañeras, a todos los compañeros que pues están atentos en el programa, pero también que les hemos visitado, ¿no? Hemos estado también recorriendo, andando entre los Andes. Ah, qué bonito. Hemos estado visitando la Feria de Semillas, ¿no? Que se hace cada año en Cotacachi. El Muyu Raimi. En el que nos recibió también toda la, todos los Andes, ¿no? Estaban ahí despejados y estábamos ahí. Ah, las montañas, dices tú. Claro, los volcanes, ¿no? Y viendo ahí cómo se llama cada uno y tomando las fotos, y también protegiéndonos de ese sol que estuvo bastante intenso, y por supuesto, toda esa biodiversidad que vimos, ¿no? Ahí donde las compañeras de la UNORCAC han hecho posible pues permanentemente, ¿no? Todos los años haciendo un esfuerzo desde hace varios años atrás y cómo ha ido creciendo, ¿no? Esta Feria de Semillas. Así es. Muy Uraimi. Y pues ahí encontramos a varias compañeras y compañeros pues que nos saludamos, que nos dimos abrazos fraternos y que sabemos que están al tanto, ¿no? También del programa. Del programa, en todo caso, les invitamos a todos estos espacios que están en todo el país, pues, a que está aquí abiertas las puertas, ¿no? Y que estamos nosotros también atentos, atentos. También en otros espacios que hemos ido conociendo en este, hasta ayer estuvimos, ¿no? Hasta ahora hemos estado más bien. Y pues estamos ahí bastante que compartir, que aprender, pero sobre todo muy contentos de que hay muchas personas haciendo su parte, ¿no? Y que eso es importante. Sí, ¿no? Bonito, lindo, en realidad. Ese espacio de ese encuentro entre los Andes, con las compañeras, con los compañeros, pero también con las semillas, pero también con la gastronomía de esta parte norte, ¿no? Inbabura. Así es. Lindo, lindo lugar, lindo. Y los espacios de intercambio también. Sí, y las conversas. Las conversas, así es. Eso también estuvo bonito. Y bueno, entonces, recordarles a los amigos, a las amigas, que este programa se retransmite por varias radios comunitarias a quienes saludamos. Por Radio La Tacunga, en Cotopaxi. Radio Antena Libre, en Esmeraldas. Radio Alfaro, en Manaví. Radio Buen Pastor, en Loja. Radio Herpe, en Chimborazo. Radio Frontera, en Turcán. Radio Irfeyal, en Pichincha. Radio Runacunapac, en Bolívar. Radio Ideal Tena, en El Napo. Radio Sucumbíos, en Sucumbíos. Radio Salinerito, en Bolívar. Y Radio La Voz de Huamote, en Chimborazo. Y Radio Intag, en Inbabura. Así es, pues, nos saludos fraternos a todas las radios que se suman en esta minga. Y pues, a todas las personas que se pasan solo en el Facebook, pues, saludos fraternos. A las personas que están también en todos estos otros espacios de las redes sociales, pues, les enviamos también nuestros abrazos fraternos. Y recordarles que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de la línea minguera, línea sabrosa, al 0982-420922. Línea Minguera, 0982-420922. Estamos con sus mensajes atentos a través del WhatsApp, del Telegram, mensajes de texto. Pues, aquí, con toda confianza, estamos aquí atentos también. Y un saludo cordial también a la coordinadora de medios y radios populares y educativas del Ecuador, La Corapa, que tan gentilmente nos permite compartir con ustedes este espacio de la minga por la Pachamama. A quienes están tras las cámaras, ahí saludos fraternos al compañero sonidista Adrián, que está ahí nerviosísimo. Y, pues, los otros compañeros les mandamos saludos que están en la Amazonía, ¿no? Dando sus talleres también de comunicación comunitaria. Ah, que les vaya muy bien. Abrazos fuertes a todo ese equipo de La Corapa, que seguro están ahí disfrutando de ese espacio, conociendo más personas, conociendo otros idiomas, viendo cómo conversar, cómo dialogar, ¿no? Ajá. Entonces, así que, amigos, amigas, bienvenidos a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Y abriendo la ventanita, entonces, Marce, ¿qué es lo que tenemos para hoy en esta ventanita? Bueno, hoy justamente vamos a hacer un diálogo, vamos a tener la oportunidad de compartir este diálogo convergente, hemos dicho, ¿no?, en donde, pues, tenemos aquí la presencia de un compañero que ha venido desde Brasil. Brasil, ¿no?, sí, a conocer varias experiencias, ¿no?, que hemos acompañado, ¿no?, un poco. Y también, por supuesto, también lo que está sucediendo con la campaña Quito sin Minería, ¿no?, que es esta campaña de recolución de firmas, que vamos a ver cómo está la situación. Así que empecemos, pues, ¿no? Ya, pues, entonces, abriendo esta, bienvenidos, chicos, chicas, a este espacio de este encuentro entre el campo y la ciudad. Y, ¿qué les parece si nos comenzamos presentando? ¿Nacional o extranjero? ¿Por dónde comenzaremos? ¿Qué dicen, chicos? Nacional de bien. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos desde aquí y de ahí vamos con Davis? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buen día, compañeros y toda la gente que nos sigue en la silla de Corrape y de la Minga por la Pachamaba. Yo soy Benito Bonilla, soy comunicador y estoy aquí para conversar sobre la campaña Quito sin Minería. ¡Qué gusto! Buenos días a todas y a todos. Mucho gusto estar aquí. Es un gran honor participar y estar en el país de donde se construye la idea de Buen Vivir. Y para mí es un gran honor y mucho gusto estar acá. Yo soy, bueno, Davis Gruber Sanzolo, soy profesor de la Universidad del Estado de San Paulo, en Brasil. Trabajo en el Instituto de Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Bueno, estoy aquí para intercambiar y, bueno, y hablar un poco de nuestro trabajo de investigación-acción sobre la agroecología y la soberanía alimentaria. ¡Ve qué bonito diálogo que vamos a tener ahora! Ecuador, Brasil, los Andes, más abajito el Pacífico, el Atlántico. Interesante, ¿no? Y con quién también tenemos el gusto. Bueno, igual acompañando esta dinámica y este intercambio que tuvimos también desde la anterior semana con Davis y también he venido acá a contarles, ¿no? Lo que se viene dentro del proceso también de la campaña de Quito sin Minería. Y en este escenario, ¿no? Qué importante conocer los espacios, ¿no? Cuando hablamos de Quito sin Minería, vemos que es importante cuando se cuenta a las personas que hagan el ejercicio de hacer su firma, ¿no? De decir, bueno, no solamente es para tener un ejercicio democrático, ¿no? Sino conocer el espacio. ¿Cómo les está yendo, pues, en ese espacio, en ese escenario de la campaña? Y esta relación también con la gente que estamos en el Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Que debemos dar nuestra firma y que ni conocemos, ni siquiera conocemos al vecino. ¿Cómo les está yendo? Sí, Marce, sabes que de hecho, y es bien oportuno estar en este espacio porque los quiteños en general entienden al Distrito Metropolitano de la ciudad como la selva de cemento, ¿no? De eso nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo. Es decir, Quito se termina en donde se terminan las casas. Y es una ciudad súper loca, ¿no es cierto? Nuestra ciudad es como estás a una hora en dirección al oriente y estás en otra provincia. Estás en la parroquia de Conocoto y resulta que la parroquia de Conocoto es la mitad una ciudad y la otra mitad es Quito. Hacia el noroccidente se extiende por cientos de kilómetros. Entonces, para los quiteños, y muchos quiteños que viven en Conocoto no saben que votan en Quito, que votan en Conocoto. Es como una comprensión de lo que es la ciudad súper extraña, ¿no es cierto? Y durante todo este tiempo lo que hemos visto es que sí, es decir, a los quiteños les interesa muchísimo el tema ambiental, les interesa muchísimo el tema de la minería, pero al no tener una noción de en dónde termina tu ciudad, es difícil hacer ese clic, ¿no? Y la campaña de recolección de firmas ha servido muchísimo para poder hacerlo. Es decir, cuando les decimos, ¿sabes qué? En el Chocuandino hay 12 concesiones mineras, es como, ven, pero el Chocuandino es de Quito, entonces, ah, 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 un ratito, esta es mi ciudad, entonces, es parte de Quito. Es ahí donde la gente saca como este idiosincrasia de ser quiteño de mi ciudad, no le tocan, no hay que proteger lo que es nuestro, y entonces se animan a firmar, ¿no es cierto? Pero a priori, la mayor parte de la gente es como que no tiene esta conexión así como muy cercana con lo que es o lo que involucra a la ciudad, ¿no es cierto? Y ha sido súper lindo porque durante todo este tiempo no solamente ha sido una campaña de recolección de firmas, también ha sido una campaña de educación ambiental. Una campaña educativa, es decir, es un proceso en el que en un diálogo con la gente empezamos a entender que la ciudad de Quito, o que el distrito metropolitano es más allá de lo que la selva de cemento nos dice, ¿no es cierto? Es un lugar en donde en el Chocuandino están los últimos ríos limpios de Quito, y la gente se queda así como, wow, tenemos ríos limpios, no es solo el Machangara, que es una porquería. Tenemos personas que se dedican a cultivar el campo de una forma agroecológica, amigable con la naturaleza. Entonces se despiertan como muchas curiosidades. Y ha sido como súper bonito porque digamos, al mismo tiempo que es un proceso político, ¿no es cierto? Que es un proceso de democracia directa, se convierte también en un proceso educativo. Y yo siento que de alguna manera estamos como despertando este bichito de, vamos a conocer nuestra ciudad, pero vamos a conocer esta ciudad que para hace dos semanas no sabíamos que existía, ¿no es cierto? Y es como súper interesante este tipo de procesos. Y en esos procesos, por ejemplo, cuando decimos que, claro, no, la firma no, la firma es un acto político, ¿no? Decir, vea, nosotros queremos que haya una consulta, ¿no? Y cuando decimos eso a las personas, ¿qué es lo que se han encontrado? Cuando dices, bueno, usted va a firmar para que haya la consulta, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Quiénes son las personas encargadas además de recoger ese acto político de las otras personas? No, porque es mutuo, ¿no? Es decir, las personas que van a recoger, ¿no? Y las personas que lo van a hacer, ¿no? Ahí viene esa educación en ambas lados, ¿no? Me imagino. Sí, es decir, digamos, la campaña, la campaña tiene un nombre que de entrada ya te dice hacia dónde van, ¿no? O sea, toquitos y minería. Entonces, cuando les decimos a las personas que están en la calle, ¿sabes qué? Estamos recolectando firmas para la campaña de quitos y minería. Entonces, hay algunos que te dicen, obviamente yo sí quiero minería. Entonces, es necesario, por supuesto, es necesario entrar en un diálogo y eso está bien. Lo único que estamos pidiendo es la consulta. Y en la consulta tú decides si votas a favor o votas en contra, ¿no es cierto? Entonces, es súper interesante porque, es decir, la gente tiene una posición, tiene una postura y es legítima, pero también tiene el anhelo de poder resolver esto de una manera democrática, es decir, poder ir y decidir entre todos. Entonces, hay como... Por supuesto, hay gente que tiene una postura súper radical y que lo que hace es como tratar de molestar para generar conflicto. O sea, nunca faltan, ¿no? Nunca. A ver, vecino, vecino, usted será de esas personas molestosas, que hay que tener claridades, ¿no? Si no están ahí, molesta y molesta, ni funifa. Claro. Entonces, es como... A veces uno se apasiona, ¿no es cierto? Porque empiezan a rebatir con argumentos y uno también tiene argumentos y entonces entras en una... Pero mientras eso ocurre, te vas dando cuenta conforme pasan los minutos de que ya pude ser recogido cinco firmas más. De que pude ser recogido diez firmas. Entonces, ¿cómo saben qué? Muchas gracias por su conversación, muchas gracias por su... Media hora con el compañero ahí, con el vecino y la vecina que no deja avanzar. Sí, con profesores universitarios nos pasa mucho. Así. Ajá. A ver, vecinos que están en la academia, ¿ustedes serán de esas personas que media hora, que necesitamos de media hora, ¿cuántas personas uno podría recolectar? Yo recolecto entre diez, quince firmas, así como en plan suave. Hay mucha gente que está como... Hay gente que son como máquinas de recolectar, tienen... Yo conozco agonitos y agonitas. Dos, tres tableros ahí. Oiga, compañera, ¿y usted qué hace para hacer esta máquina de recolección firma? ¿Cómo es que conversa? Bueno, ¿sabes que también yo quisiera complementar lo que dice el Beno? Además de que ha sido un espacio de educación, también ha sido un espacio de articulación, donde hemos logrado tener hoy, que escuché también que es el Día Internacional de la Solidaridad, todo, la solidaridad de parte de las organizaciones que nos han acogido. Entonces, hemos estado en las ferias agroecológicas recolectando las firmas, hemos estado en los festivales, en las marchas, estuvimos en la feria de semillas muy urraimi, gracias a la invitación de la Escuela de Soberanía Alimentaria liderada por las mujeres, del Comité de Mujeres de la UNORCAC. Entonces, se van generando, ¿no?, otros espacios, otros ambientes, y también fue muy gratificante en medio del paro, cuando estuvimos en la cocina comunitaria, que la mayor, Beno, no me vas a creer, pero la mayor gente que estuvo en la cocina, toditos eran voluntarios en la recolección de firmas. Entonces, era chistoso porque todo el mundo era, ¿ya firmaron? Entonces, ya, vaya a recoger donde no ha firmado. Ah, eran ya voluntarios de recolectoras. Además, eran de recolectoras. Yo les, yo vi a algunas recolectoras y recolectoras también. Y sí se aprovechó porque sí hubo gente que estuvo ahí con la, en la cocina comunitaria, también llegaban las donaciones, se les explicaba y a la vez se apoyaba en el proceso de resistencia. Entonces, ha sido muy rico también este aprendizaje alrededor de la consulta. Y también han existido varios esfuerzos de convocar, por ejemplo, el festival, ¿no?, del Chocó Andino, que también es tradicional en el territorio. Hoy estuvo con mucha fuerza en esta última semana y todavía no termina porque hasta la próxima semana tenemos actividades en donde se han activado los jóvenes, se han activado las juntas parroquiales, se han hecho festivales grandísimos y se ha logrado impactar, digamos, en la gente, en el territorio y que se sientan acompañados. Fue muy lindo el anterior viernes que se hizo una visita en la zona de resistencia, en un punto de resistencia contra esta minería metálica, ¿no es cierto?, dañina, contaminante, haber llegado con los jóvenes de la Batucada, haber llegado con vecinos, vecinas, a seguirles dándose respaldo y decirles seguimos en la recolección, vamos a lograrlo y necesitamos que ustedes también sigan acá cuidando este territorio. Y en ese sentido, entonces, ya en el trabajo que se ha hecho, ¿no?, de las personas que han recolectado, ¿no?, porque sí se exigen, ¿no? Yo sí me he encontrado con, en ese espacio, ¿no?, yo digo, ya vienen a recolectar la firma y se saben venir, ¿no?, acercándose así a algunos medios tímidos, otros ya son más lanzados. Sí, claro. Y, pero sí te ponen, ¿no?, en situación, te preguntan, o sea, te preguntan, te dicen, mire, no debe, ¿cómo, cómo, cómo, cómo les ha sucedido con estos voluntarios, voluntarias que van siendo los recolectores, ¿no?, y que demás, no es que van y hacen nomás la firma, ¿no?, porque deben ser, pues, es medio rigurosos. Sí, bueno, para empezar hay que agradecer, ¿no?, ¿cierto?, a todos los voluntarios y voluntarias que están trabajando en este momento en la campaña, son más de 300 personas que están registradas, recolectando firmas, y que su apoyo es fundamental, ¿no?, ¿cierto?, así que, de entrada, gracias a todos ustedes los que están ahí. Así que, muchas gracias, ¿no?, eso se merece, ¿no?, de ahí. Hay que hacer una buena celebración al final. Sí, claro, cuando, sí, hay que ganar la consulta. 300, ¿no?, entonces, sí, pues, de entrada, gracias a todos por su esfuerzo, por su tiempo, estamos en una sociedad en la que se valora casi siempre lo económico, ¿no?, ¿cierto?, y a veces no vemos que ese tiempo, ese esfuerzo que la gente le dedica a estos espacios, también tiene que ser valorado, ¿no?, ¿cierto?, porque lo podrían estar dedicando en otro, podrían estar dedicando a trabajar, de entrada, ¿no?, ¿cierto? Y en estas crisis, además. Ajá, entonces, no, pues, sí es como, es el corazón de la campaña, para empezar. Y luego, sí, como te decía, como les decía al principio, la ciudad de Quito es tan rara, que es necesario como tener muchas claridades, ¿no?, ¿cierto?, en Conocoto, sobre todo, que es una de las parroquias más grandes de nuestra ciudad, siempre debemos tener esa precaución, ¿no?, ¿cierto?, y la gente lo tiene como muy claro cuando recolecta, por ejemplo, ahí, es como, yo quiero firmar por la consulta ya, pero, ¿por quién votó?, entonces, si te dicen por Hyundai, es como, está bien, pero ya puede firmar, porque ya sabemos que votó en Quito. El Cantón, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, entonces, si te dicen... Ah, o sea, ya no le preguntas, ¿dónde votó?, sino más bien, ¿por quién votó?, ¿por quién votó?, Ajá. Ah, ya voté por Paquito, es como que me gusta. Bueno, ya ha habido gente que vota por eso, pero bueno, es para saber que es de Quito. Votó en Quito, ajá. Entonces, te dicen, ¿vote por el doctor Ceballos?, es como, no, no. ¿Y voté nulo? No, 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 claro, sí ha pasado, claro, claro. ¿Cuál es su alcance? Claro, es que claro, no, estamos hablando del Cantón Quito y Cantón... Rumiñahui, Rumiñahui, claro. Nosotros estuvimos justamente visitando, ¿no?, el Cantón Rumiñahui, en Zabuquí, ¿no?, justamente ahí para territorialmente, ¿no?, hablar también con Davis, ¿no?, que también estaba medio perdido, y ahora, ¿cómo le explico que esto ya no es Quito? Exacto, exacto. Y es que es súper rara nuestra ciudad, ¿no?, ¿cierto?, es como les decía al principio, es súper extraño. Pero bueno, entonces, tomando en cuenta eso, ya ese es como el primer filtro. Y luego hay como unas normas, ¿no?, ¿cierto?, de la firma, que la gente que recolecta está siempre atenta, es decir, el número de cédula, los apellidos, los nombres, y la firma dentro del recuadro. Fundamentalmente eso es todo lo que necesitamos. Y la gente te dice, chuta, a veces se equivocan, ¿no?, ¿cierto?, y lo que hacen es repetir y lo ponen en el cuadro de abajo. Y bueno, digamos, por ahí avanzamos. ¿Y cuántas firmas necesitamos? Necesitamos el 10% del padrón electoral de Quito, que son aproximadamente 200 mil firmas. Ya. Más o menos. Son 199 mil 700 y pico. 200, entonces es como ya. 200 mil firmas. Sí, son 200 mil firmas. Pero como ya sabemos que tiene miedo, no un sector, ¿no?, yo me imagino que tiene miedo algunos sectores económicos. Sí. No, seguramente no es que decimos ya les entregamos 200 mil y cumplieron, ¿no? Sabemos de eso clarito. Claro. No, sí, digamos, tenemos un esquema de control de calidad dentro de la campaña. Es decir, sabemos, porque los que estamos en Quito, así me diría, estuvimos con ellas unidos. Ajá. Entonces sabemos muy claramente qué es lo que pasó con ellas unidos. Diseccionamos todo lo que pasó con ellas unidos. Tenemos una enciclopedia de cuál es el ABC de la trampa en el Consejo Nacional Electoral. De la trampa, ¿no? Entonces sabemos qué es lo que tenemos que hacer para evitar que eso vuelva a ocurrir. Entonces... Que la trampa está ahí presente, ¿no? Claro. Sabemos que jugamos con trampa, además de ahí. Además, por supuesto. Entonces, tenemos como un sistema de control de calidad dentro del equipo de la recolección, que lo que hace básicamente es encontrar los formularios, tratar de encontrar si es que existen, por ejemplo, similitudes con las firmas o con la tipografía de una firma, ya podemos determinar que esa firma o esa persona que está recolectando firmas probablemente sea un infiltrado que nos está pasando firmas falsas. Ay, hijo de eso. Ya ha pasado. No puede ser, pues, ahí infiltrados, ahí también. Además, ¿no? Claro. No es que estamos de... Todos los voluntarios estamos muy bien, ¿no? Sino hay un escenario ciudadano, abierto, libre y pues así es, ¿no? Los reglas de juego. Sí, sí, eso sí es verdad. Y se han encontrado ya algunos indicios de este tipo de acciones. Sí, claro. O sea, ya una vez que identificas, por ejemplo, hay como bases de datos del Estado que te permiten contrastar, por ejemplo, el número de cédula con los nombres de las personas. El SRI. Tú digitas el número de cédula de una persona y te salen sus nombres y sus apellidos. Entonces, una parte de nuestro control de calidad es al menos verificar que esos datos correspondan. Si esos datos no corresponden, ya podemos... Ya tenemos indicios que nos llevan a pensar que esas firmas o esos registros... O esa persona que registró. ...está registrando datos que no existen. Entonces, hemos sacado ya como algunos lotes de firmas que son inconsistentes. Y hemos conversado con las personas que han sido separadas de los grupos de trabajo. Pero digamos... Así están ubicadas, en buen plan. Sí, claro. Claro, es que es... Como te digo, tenemos el ABC de la trampa. Entonces, digamos, es un proceso permanente de depuración y de limpieza de los registros que nos van llegando. Ay, qué trabajo, ¿no? Enorme. Es un trabajo enorme porque solamente el hecho ya de reclutar a los voluntarios y voluntarias ya es un trabajazazo. Luego organizar, saber cómo funciona. Luego verificar las firmas. Las que están hasta acá. ¿Cuántas hasta acá hemos llegado? El último conteo que hicimos, que fue hace unas dos, tres semanas, nos decía que tenemos cerca de ciento... En ese momento, ciento quince mil, ciento veinte mil firmas. Verificadas. Verificadas. Y menos... O sea... Ya, ya, separadas los lotes de firmas irregulares. Porque también, además del lote de papel, ¿no? No, pues, vecinos, vecinas, además de que está haciendo trampa, desperdició de full cantidad de papel, de energía, de tiempo, de los demás. Claro. Entonces, bueno, estamos recogiendo un promedio de ocho mil, diez mil firmas semanales, creo yo. Entonces, deberíamos actualizar. Que necesitamos más, ¿no? Necesitamos más, claro. Y para ver los vecinos que nos están viendo en este momento, que están en Quito, que han votado en Quito, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Entonces, a estos vecinos que digan, pucha, yo también quiero ver si es que voy a voluntariar un rato. A ver, hay varias formas. En la página web de la campaña que es quitosinminería.com pueden registrarse como voluntarios. Entonces, nosotros nos contactamos con las personas que envían sus mensajes para poder, para saber cuál es su disponibilidad de tiempo, en dónde quieren fundarse. Un trabajo, ¿no? Claro. Todas las semanas sacamos actualizaciones casi diarias de los lugares en donde estamos recolectando firmas. Sobre todo los fines de semana. Estamos en toda la ciudad de Quito, en todo el distrito metropolitano de Quito, porque también estamos en Maspi y en todas estas zonas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la gente que quiera sumarse como voluntaria lo hace a través de la página web. Se registra y nosotros nos ponemos en contacto con esta persona para que se sume a las brigadas de recolección, para que se sumen los grupos. De todas maneras, ha pasado, digamos, que hay, durante el feriado, un montón de gente se fue a la playa y se fueron a recolectar firmas de la playa. Claro, no muy cómodos. Porque todos los serranos van a la... Dijo, oye, sí, y recolectó de Quito o de allá mismo. Sí, una brigada de jóvenes se fue para la playa, eso es lo que está comentando. Ajá. Sí, y los chicos fueron a recolectar en la playa las firmas. Porque yo estaba pensando, y se van a Manaví y van a recolectar a los de Manaví. No. A los turistas. A los turistas. Enzamen, esmeraldas. ¿Y qué está en la recolección? Salió bien. Bien. Digamos, claro. Es gente lista, además. Vean nomás toda la gente que se va. ¿Y cuántos miles se recolectaron allá? Todavía no, como te digo, no hemos hecho la actualización del conteo. De paso no se ve, ¿no? Como qué patacalientes que somos los de Quito. Claro. Sí, porque hasta en Cotacache, pues sí recogimos unas, no fue mucho, pero sí unas tres hojitas de firmas. Y se acercó mucha gente. Pero cuando ya les comentábamos la condición de que tenían que ser gente que votaba en el Distrito Metropolitano de Quito, pues se fueron tristes, pero seguían apoyando el proceso. Porque además hay un compromiso de la minería que está… Que también… Que en Babura también está un proceso de resistencia en INTA, que entonces la gente está muy sensible a la problemática. Claro. Muy bien, entonces en ese escenario, Davis, que además se ha ido aprovechando estos días de estas giras, de conocer estas realidades y en estos procesos ciudadanos, ¿cómo puedes mirar esta importancia de ir generando espacios de encuentro, de formación y de acción, y además políticos? Bueno, empiezo diciendo que el proceso de investigación-acción es una forma de desarrollar y producir conocimiento distinto de la forma convencional que se ha desarrollado dentro de las academias, dentro de la universidad. Es distinto de la perspectiva positivista, que trata las personas y las cosas como objeto, y cuyo objetivo principal es la innovación para la reproducción del capital. La investigación-acción participativa, por tanto, es una perspectiva metodológica de desarrollo de conocimiento que tiene como punto de vista la contribución con los sujetos sociales para la transformación de la realidad, para la búsqueda de una realidad distinta de la que vivimos hoy. Entonces, es una perspectiva de colocar la universidad como un espacio de producción de conocimiento en favor de los sujetos sociales que están ahí excluidos de los procesos de desarrollo económico y que privilegían solamente a algunos de la sociedad. Entonces, es una perspectiva comprometida con la producción de conocimiento dialogada con los sujetos sociales. Entonces, no hay una perspectiva de producción de conocimiento pronta, pero se basa en la construcción de un diálogo con estos sujetos sociales. Entonces, creo que hay mucho a ver con lo que ellos hablaron sobre la cuestión de la minería, porque, aunque hay una perspectiva política por tal de esta propuesta de construcción de conocimiento, también es ciencia. No es simplemente un proceso de construcción de un discurso. Es un proceso de construcción de conocimiento científico, pero en una otra perspectiva epistemológica. O sea, una otra perspectiva de construcción de conocimiento, donde el conocimiento es construido en favor de los sujetos sociales. No sé si me ha hecho claro, pero es una postura de la academia en favor de dialogar con las personas, con los campesinos, con los trabajadores. Bueno, con una perspectiva de construcción de una otra sociedad más justa, ambientalmente más, digamos, adecuada a la vida, que incluya la diversidad cultural, la diversidad, y, por supuesto, la biodiversidad, la agrodiversidad, o sea, que se puede valorizar la diversa forma de conocimiento y, sobre todo, que se ponga esta forma de producir conocimiento, no la academia sea una verdad absoluta. El conocimiento científico, él tiene que ser un conocimiento construido en diálogo con el conocimiento popular y, por supuesto, también con los conocimientos tradicionales. Devis, ¿tú nos puedes dar algún ejemplo de cómo han hecho temas de investigación en el tema de la agroecología? Sí. ¿Cómo han ido construyendo esos temas? Bueno, ahora estamos en un grupo de investigadores sulamericanos, entonces estoy acá visitando investigadores del Ecuador, pero en este grupo están ecuatorianos, brasileños, bolivianos, argentinos, colombianos. Bueno, en todos estos países hay investigadores que están trabajando con la agroecología y produciendo conocimiento, colocando la universidad en diálogo tanto con productores de alimentos agroecológicos tanto con consumidores de la ciudad de estos productos agroecológicos. En mi caso, yo trabajo con ambos sujetos, tanto con productores agroecológicos como con habitantes de la ciudad que se organizan para consumir productos agroecológicos. Lo que llamamos de colectivos de consumo agroecológicos. En Brasil hay varias formas de organización de consumo de productos agroecológicos, como por ejemplo las ferias o entonces la compra por medio de canastas y hay los colectivos de consumo. Entonces, una cosa que yo estoy haciendo ahí es promover intercambios entre consumidores y productores, llevando a los consumidores para conocer las áreas de producción y haciendo conexiones entre estos productores y consumidores. De esta forma, bueno, ¿de qué forma producimos conocimiento ahí? Bueno, por un lado, estamos mapeando, por ejemplo, dónde está la producción para poder hacer esta conexión, porque los consumidores estamos desarrollando lo que llamamos de circuitos de proximidad o circuitos curtos, ¿no? Porque en general los sistemas alimentarios son desarrollados por intermediarios que lucran con el comercio entre los productores y los consumidores. Lo que estamos haciendo es una aproximación directa entre consumidores y productores. Para esto, ellos necesitan conocimiento de quién produce y de quién consume. Estamos haciendo una conexión entre producción y consumo y de esta forma produciendo, sobre todo, procesos de tomada de conciencia. ¿De qué tipo de tomada de conciencia? Por ejemplo, los consumidores muchas veces van a ferias agroecológicas, lo compran el producto porque es un producto saludable, pero ellos no saben quién produce, cómo produce, el trabajo de la mujer, cuál es el papel de estos trabajadores que están ahí, campesinos, trabajadores de la agricultura familiar. Esto no es conocido por el consumidor. Y cuando hacemos esta aproximación, producimos una tomada de conciencia sobre el trabajo del campesino y por el otro lado, el campesino pasa a conocer también la necesidad del trabajador de la ciudad. Entonces, lo que buscamos es, sobre todo, esta tomada de conciencia sobre la importancia de ambos espacios, del espacio rural y del espacio de la ciudad, y buscamos estas conexiones, estas proximidades. Y en ese sentido, lo que se está haciendo ahora con esta campaña de Quito sin Minería, y que se plantea, que tenemos la enciclopedia de lo que pasó en Yasuní, ¿se cuenta con algún tipo de documentos registrados, analizados, de lo que pasó en Yasuní? A ver, sí, digamos, la experiencia de Yasuní fue muy documentada por presa nacional, medios de comunicación, investigadores, periodistas que se dedicaron a hacer esa radiografía, y el colectivo de Yasuní también sacó un libro, hace unos dos o tres años, quizás, haciendo ese análisis. Pero, digamos, lo que dice David, a mí me llama un montón la atención en torno al tema de los productores y los consumidores, porque es algo que se siente aquí, y que quizás lo pongo como un punto para la conversación, no entiendo, o sea, es como, ¿por qué me saltó? Hay un tema que es que en Quito, o no sé si en las demás ciudades del país, existe, yo creo que ya es hasta un mito, de que los productos agroecológicos, los productos orgánicos son más caros, y por lo tanto la gente no los consume, porque dice que son demasiado caros y no hay bolsillo que aguante, y no es tan cierto. Sobre todo. ¿Y por qué? No es tan cierto, porque, digamos, yo consumo, yo consumo todos los productos, vienen de canastas agroecológicas, ¿no es cierto?, de los compañeros, creo que lo que ocurre es lo que ocurre con la campaña Quito Sinidad y Desconocimiento, es decir, la gente no conoce como muy bien en dónde puede acceder o a dónde debe acudir para poder tener acceso a estos productos, ¿no es cierto?, porque es mucho más fácil ir a Santa María, ir al Tía, comprar los tomates rojos gigantescos que no parece que se van a podrir nunca, y resulta que la libra de tomate del Santa María o del Tía Cuesta es lo mismo que la libra de tomate de los productores agroecológicos, y la diferencia es que no es tan fácil saber dónde se encuentran, dónde son estas ferias, cuándo son estas ferias, o cómo hacer para que los compañeros que hacen canastas se las lleven a la casa. Claro, porque también hemos visto, ¿no?, por ejemplo, que en el Chocó, ¿no?, la campaña que ha sido bastante fuerte desde allá, vemos que la panela, dicen, ¿no?, hay que la panela, los la caña, uno de los productos que tienen. Chocó, pero, claro, ¿no?, es como que también nos vamos alejando a decir, pero no es la panela, la panela es el resultado, ¿no?, nos vamos a quedar sin panela, es decir, que viene la minería, nos vamos a quedar sin chocolate, que a veces pensamos que este cacao es chocolate, que tiene sabor a cacao, color a cacao, pero no tiene nada de cacao, ¿no?, entonces resulta que pensamos de ese alejamiento, ¿no?, entonces cómo ahí lograr, con una campaña además, ¿no?, que es política, que una campaña que es extremadamente importante, ¿no?, para el espacio, la afectación que tenemos y que nos vamos alejando también de esa afectación, cómo lograr ahí generarnos estas respuestas también que son urgentes, ¿no?, y la recolección de firma también. Yo creo que uno de los problemas es que lo intermediario lo hace más caro, porque él explota tanto lo productor cuanto lo consumidor. Claro. Entonces, cuando se hace una aproximación entre productor y consumidor, se elimina el intermediario, o si, por lo menos, el intermediario sea un intermediario consciente, parcero del productor y parcero del consumidor, porque muchas veces el productor no tiene cómo se dedicar a la venta, al comercio, entonces necesita de un parcero para hacer su venta y llegar su producto al consumidor. Pero la mayoría de los intermediarios son personas que explotan y lo cogen el producto con un precio muy bajo y lo venden mucho más caro al consumidor final. Entonces, esto es un problema que tiene que ser comprendido y por esto la investigación, la investigación, acción es importante, porque hay que buscar personas que sean parceras de un proceso de aproximación entre la producción y el consumo. Tiene sentido también ahí la investigación, acción participativa, porque es como que haces en un proceso, tiene un sentido para el territorio, para las personas que están cerca. Sí, por supuesto, el territorio es la base de la vida. Entonces, hay que pensar el territorio como donde voy a construir toda la vida de mi familia, tanto en el campo, cuanto en la ciudad. Y para más que esto, el territorio no es el campo, pero la relación entre el territorio del campo con la ciudad. Entonces, cuando yo tengo un consumidor que es un consumidor consciente y cuando tengo un productor agroecológico que quiere vender a un consumidor consciente, esto hace parte del mismo territorio. ¡Qué bonito! Claro, ya no es este territorio físico, sino es este... No es más el territorio rural en sí. Exacto. Y de cuidado, y de cuidado sobre todo, ¿no? De cuidado del alimento, de los territorios, de esta reivindicación también del derecho a tener alimentos soberanos, ¿no? Culturalmente apropiados, etcétera. Y también el reivindicar también metodologías como las que existen y se practican en el Chocó, como son los bosques comestibles, como es todo este tema de la permacultura, estos bosques análogos, o sea, toda una práctica importante hasta de turismo comunitario, etcétera, ¿no? Y reivindicar también trabajos dignos dentro de la ruralidad. Entonces, yo creo que también la campaña ha ayudado a eso, ¿no? A reconocer que se van a poner en riesgo un montón de economías, un montón de prácticas sostenibles a largo plazo y no algo que podría destruir el territorio para siempre y pocos años. Y sobre todo, perdón, sobre todo, pensar en el territorio no solamente como una perspectiva de mercancía. Ah, por favor. Porque territorio, hay contenidos que son, como ustedes hicieron, hay valores que no se puede simplemente evaluar como una perspectiva financiera. Entonces, muchas veces se produce y se vende, no porque se quiere ingresos lo máximo posible, pero porque estoy me relacionando con otro que hace parte de mi territorio también. Y este territorio es un territorio simbólico, que están ahí, por ejemplo, muchas veces valores que son ancestrales también, que están siendo, hay un proceso que escuché ahora en México, que se llama epistemicidio, o sea, los asesinatos de los conocimientos tradicionales que hacen parte de los territorios, por ejemplo, indígenas, que son muchas veces devalorizados. Seguramente este epistemicidio también pueden ser cómplices, estos académicos que están ahí preguntando, media hora nos hacen perder y ni firmen. Sí, sí. Claro. Algunos académicos, profesores de la Facultad de Ingeniería y Minas de la Central. Pero seguramente hay estudiantes que nos están ayudando a recolectar las firmas, entonces vamos a ver cómo se les pone una sensibilidad. No hay que pelearnos mucho en convencer a la gente, creo yo, sino más bien a las personas que somos cientos de miles, que estamos interesados en cuidar la vida, en cuidar los espacios, los territorios, nuestros alimentos, nuestras relaciones. Sí. Qué difícil encontrarles, ¿no? Sí. Sí, pero yo tenía una pregunta. En realidad, que me parece que se me, asimismo, se me chisporotió. O sea, se me ocurrió. Es este tema de la pandemia. En realidad es como un hito. Y la pregunta sería, ¿ustedes creen que este hito que nos hizo tener como la pandemia de alguna forma ha sensibilizado a las personas o todo lo contrario? ¿Cómo le ven ustedes? No hay duda. Yo no tengo duda porque durante la pandemia lo desarrollamos algunas investigaciones y lo que constatamos es que la pandemia fue una presión para que las personas acordasen de alguna manera que es necesario buscar un trabajo más humano, más conjunto, más relacional. Y, bueno, lo que estamos viendo ahora, los desafíos, es cómo garantizar la continuidad de estos valores que se desarrollaron durante la pandemia, la solidaridad que se desarrolló durante la pandemia. Y ahora, cuando estamos volviendo a una situación de normalidad, estas cosas pueden ser perdidas. Sí, ¿no? Difícil. Porque también, en realidad, siento yo que la pandemia es como un síntoma, ¿no?, de una enfermedad más profunda del ser humano. Y tengo la sensación de que estos eventos como la pandemia, como movilizaciones sociales, como deslaves, como derrumbes, diferentes cosas están alrededor de esta lógica de las crisis climáticas que se vienen, que estamos viviendo, ¿no? Y ahí, en ese momento de crisis, se despierta alguna cosa que tiene que ver con nuestra característica de humanos solidarios. Claro, y ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo alargarlo? Sí. ¿Y cómo lo están pensando alargar? Yo tengo algunas ideas. Bueno, una de las cosas es nos buscarmos. Y yo estoy acá, exactamente, en Ecuador, para dialogar con los parceros de Ecuador, y ellos van ahora a Colombia, y después vamos a Brasil, y estamos en este proceso. Juntarnos, ¿no?, seguirnos organizando, seguir debatiendo. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, a Cotacachi, ¿no? Claro. Sumarles a todos los compañeros y compañeras que estuvimos en una cocina, ¿no?, de las cientos que hubo, que tuvimos la oportunidad de irnos, porque no, o sea, la gente, imagínate, decía donde mi Marcelito, tengo que agradecerle muchísimo, dice, porque primera vez que veían la diversidad del maíz, primera vez que veían a una compañera con sus maíces y con sus granos, primera vez. Y que conversen. Y que conversen, además, y que se sentían así, o sea, yo vi ahí en sus ojos profundos, ¿no?, porque decíamos, en la cocina comunitaria era como el cuidado, ¿no?, a todos los compañeros y compañeras que venían, y ahora que ya se acabó el paro, ¿no?, vamos a ver qué pasa luego. En cambio, verles ahora a las compañeras que fueron maltratadas y violentadas, ¿no?, por el Estado, ahí, con sus semillas, con ese cuidado, y sí sentí que les cambió, ¿no?, gente que vivimos en Quito y que nos hemos alejado totalmente, ¿no?, de ese… Que nos hemos olvidado, ¿no? Sí. Entonces, eso decíamos, cómo es importante esos encuentros, ¿no?, esos encuentros que seguramente podemos ver también lo que pasó, ¿no?, en el Chocó con las fiestas, ¿no?, ¿no? Claro. Claro, ¿no?, cómo se van generando estos encuentros de gente que por primera vez conoce ahí estos ríos, esas cascadas, de la gente, ¿no?, que está ahí. Los recorridos, porque hicieron algunas maratones, hicieron recorridos por las montañas, también se hizo encuentro de, por ejemplo, de organizaciones de la costa, se reunieron ahí y conversaron sobre sus dinámicas y la importancia de cuidar el alimento y lo que ellos están viviendo con este sufrimiento que ellos tienen como familias por años con la imposición de la agroindustria en sus territorios, ¿no?, y que hoy están sufriendo catástrofes porque ya no tienen manglar, porque ya no tienen ríos limpios, porque tienen muchas sequías, etcétera, y están súper desarticulados y el ver ese dinamismo en los territorios organizados les da ánimos para seguir ellos encaminando sus luchas en sus territorios en la costa. Entonces, fue muy interesante, igual hubieron muchos encuentros de jóvenes, encuentros de movimientos agroecológicos, encuentros de diversidades, ¿no?, de diversidades y eso es lo que tenemos que ir rescatando, que tenemos que irnos encontrando en todos nuestros territorios. Y esos recientos voluntarios y voluntarias seguramente también les esté pasando lo mismo, ¿no?, que estén conociendo. Sí, claro, ¿no?, pues lo que ocurre es que es justamente eso, mucha gente que llega y hemos hecho tres o cuatro giras con algunos voluntarios, ¿no tuviste? Yo sí estuve una. Claro, la Dianita estuvo con recolectores que fueron a conocer, digamos. ¿Dónde no está la Dianita? Más bien. Claro, porque lo que ocurre es que la gente se suma con mucha buena voluntad, con mucha buena onda, colitar, pero no conocen, pues, porque para muchos el Chocó Andino es este tránsito que existe entre la casa y la playa, que recorren una o dos veces al año. Para los que van a la playa. Ajá. Porque tienen los atardeceres preciosos, además. Sí. ¿Qué vas viendo en el carro cuando vas regresando? Así es, entonces, este ejercicio justo de reconocer el territorio. De entrar, ¿no? Como algo más que esa carretera que te lleva a la playa. Yo hacía una investigación antes de empezar todo este tema de la campaña, una investigación cualitativa de encuestas en profundidad y mucha gente decía, chuta, muchos padres de familia, para mí es ese lugar en donde Guagua se despierta, porque salimos a las cinco de la mañana y empieza a molestar, y llegamos a la playa. ¿Cuánto falta para la playa? Y la carne. ¿Ya se falta para la playa? Ese es el Chocó. Para muchos tenían como esta referencia, ¿no? Nos decían, es el camino que me lleva a la playa y los padres de su familia es ese lugar en donde mi guagua se despierta y empieza a molestar. Y la comida también, podría. Y las fritadas, y las fritadas de no negalito, correcto. O el caldo de gallina con esas yucas que le digo, ya llegamos ahí parada obligatoria. Sí, pero digamos el ejercicio por los compañeros que están en la recolección ha sido ir al Chocó. Entrar. ¿No es cierto? Desayunar donde la teolinda calle, ver el espectacular paisaje que existe ahí desde su mirador maravilloso con todos los colibrís que te revolotean en la oreja, ¿no es cierto? Ir donde el Inti, arcos en Intiyacta, ¿cierto? Allá nos falta ir, ¿ah? Por si acaso ahí vamos a estar, ojalá. Claro. Subirse en el canopy, hacer el canopy, recorrer las montañas a 50 kilómetros por hora en la mitad de los árboles. A la gente que le gusta lanzarse. Bañarse en ese baño. A la gente que no le gusta bañarse allá. El baño, el baño. En realidad es el más rico de todos. Ojalá llegar a Maspi, meterte al río, hablar con la... O sea, digamos, es ir y entender por qué es tan importante, ¿no es cierto? Y darte cuenta, por ejemplo, de que Intag, de Kimabur, está un tiro de piedra. Claro. O sea, es la montaña que está ahí enfrente. Sí. Literal. ¿No es cierto? Y entender, digamos, que la lucha que nosotros digamos a ver delante no solamente es una lucha por Quito, o es una lucha para proteger a la ciudad, es una lucha contra la minería. Y la minería está instalada en nuestro país, desafortunadamente, en todas partes, ¿no es cierto? Y el trabajo de esta campaña lo que busca es frenar la minería. En Quito, pero también fortalecer los procesos de otras luchas en toda la ciudad, en todo el país, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, finalmente. Es decir, extender, por ejemplo, la reserva del Choco Andino hacia Imbabura y protegerla de las actividades mineras que se pretenden dar allí, ¿no? Para hacer un frente. Claro. O sea, avanzar un poco más, un poco más, un poco más en la lucha antiminera nacional. Y saber lo que nos afecta, o sea, la afectación directa que cuando uno habla del tema minero, el tema de minería si va abierto, entender esos términos de a veces que pareciera que solamente los que están en la central de ingeniería de mina, los profesores además que no quieren ni firmar, no pareciera que solamente es tema de ellos, sino es un tema en donde vamos mirando la afectación, ¿no? Porque cuando ya vamos vivenciando esos ríos, vamos vivenciando con la gente, pues ahí vamos entendiendo por qué hay mucha gente preocupada de que eso no vaya. Claro. ¿Feli? Yo lo que, para ya ir cerrando el programa, quería consultarles para los caseritos de escuchas, para las personas, para nuestra audiencia, ¿cuál será su papel? ¿Qué será de hacer en estos momentos? En estos momentos en donde tenemos estas sensibilidades que se nos despiertan y se nos apagan, ¿cuál será, qué será de hacer? ¿Cuál sería su recomendación para los caseritos, los caseritas que están sintonizando la minga por la Pachamama? Bueno, voy a empezar a hablar. Sí, sí. Pienso que un desafío es refletir sobre su propia forma de comida, de cómo se alimenta, de dónde compra, de cómo puede cambiar para pensar en su salud y las personas que pueden proveer los productos que tú comes. En general, las personas no refleten sobre cómo se alimentan. Las personas van al mercado y compran lo más barato, lo que es más accesible y más rápido para suprir una sensación de hambre. Pero la alimentación no es simplemente la cuestión de hambre, es una cuestión muy compleja. La persona tiene que pasar a tomar conciencia que alimentación implica en comprender que es parte de un trabajo, de personas que se involucran en este trabajo, a veces son súper explotadas, y esto está totalmente vinculado con la tu salud y la salud del otro. Entonces, empezar a pensar sobre cómo se alimenta, de dónde se compra tu alimento, creo que es un desafío que tenemos que enfrentar. Ahí está, caceritos, caceritas, de la Minga por la Pachamama. ¿De dónde viene la comida que usted está comprando? ¿Conoce a las personas que la producen? Ahí está la pregunta, el desafío, la tarea para seguir haciendo y encontrarnos en la siguiente Minga por la Pachamama. Chicos, a las personas, ¿qué les dirían a los caceritos, caceritas de escuchas? Bueno, desde mi punto de vista, yo sí siento que es hora de revalorizar este trabajo tan digno que es el cuidar y el producir la comida, ¿no? Se lo ha desvalorizado mucho y por eso es que se han dado el lujo de mucha gente de la ciudad pensar que es una obligación de la gente la realidad alimentarles, ¿no? Cuando no están así, tiene que ser un compartir, ¿no? Somos coproductores, decían algunos consumidores en algún discurso que escuché en algún encuentro. Entonces, también tenemos esa responsabilidad y se tiene que valorizar y dignificar el trabajo del cuidado del alimento de esas familias en cada uno de los territorios de nuestro país y del mundo. Muy bien, en realidad, el cuidado del alimento y el cuidado de las familias, ¿no? El cuidado de nuestros territorios, que no solamente son los territorios físicos, sino simbólicos, emocionales, de estas alianzas que vamos construyendo para cuidar, para el cuidado, que creo que es lo que nos motiva a nosotros. Benito. Chuta, es difícil ser el último en hablar porque todas las cosas inteligentes ya se dicen antes, ¿no? Yo diría, digamos, apropiándome de la reflexión anterior sobre el cuidado, es el cuidado de la casa común, ¿no? Es decir, cuidar nuestro alimento, cuidar nuestros entornos y cuidar lo que nos engloba a todos, lo que nos da, digamos, en el caso de nosotros como ciudadanos quiteños, chocuandino, que nos da todo el oxígeno que nosotros respiramos, ¿no es cierto?, que termina absorbiendo todo el carbono que se produce en la ciudad, y que nos devuelve lluvia, que nos devuelve nubes, que nos devuelve oxígeno, que nos da alimentos, que nos da lugares para distraernos. Es decir, dentro de esta idea tan bonita del cuidado, reflexionar sobre el cuidado de lo común, de la casa común, de donde estamos. Y gracias a todos los que están apoyándonos, digamos, porque finalmente este proceso de la consulta popular es parte de este cuidado de lo común. Y en ese escenario, ¿no?, a quienes no conocemos todavía de la campaña, a quienes estamos viendo qué está pasando con esta campaña de Quito sin minería, ¿cuál sería el paso que nos tocaría dar? A todos los vecinos y vecinas que estamos aquí en Quito, ¿no? Sí, pues a la gente que está escuchando por primera vez, que estamos llevando adelante esta campaña, que ingresen a nuestras redes sociales, que ingresen a nuestra página web, que conozcan un poco más hasta dónde se extiende nuestra tan loca ciudad de Quito, que nos apoyen en esta enorme tarea que es recolectar firmas, porque luego viene otra que también es enorme, que es la campaña de la consulta popular. Ah, o sea, esto recién empieza. Esto recién empieza. Luego ganar la consulta popular. Digamos, vamos a requerir justamente una minga colectiva de todos los quiteños, de todas las quiteñas, en este caso tan específico, ¿no es cierto? Y este espacio, además de educativo, que está desarrollándose en la campaña, ¿no ve? Entonces, vamos a visitar la página www.quitosinminería.com Entre usted allá y ahí puede encontrar la información respectiva. Sí. Y si no ha firmado, ¿cómo hago para firmar? Revisen nuestra página web, nuestras redes sociales en especial, Twitter, Instagram, Facebook, en donde subimos casi diariamente las actualizaciones, en donde estamos recolectando firmas con nuestras brigadas. En la página web existen todos los puntos fijos, digamos, que son negocios, emprendimientos, cafeterías, librerías, en donde la gente pueda acercarse. Es un mapa interactivo, de manera que usted pone su Google Maps y le sale el punto más cercano para acercarse a firmar. Es decir, si usted está en las Naciones Unidas y Amazonas, le va a salir que hay un punto de recolección en el Centro Comercial Naciones Unidas, en el CCNU, a 50 metros y le va a indicar cómo va a ir. Y ahí hay un punto también. Sí, claro. Tenemos cerca de 70 puntos. 70 puntos. Entonces, en la página web usted puede informarse, ¿no? En donde a usted le facilitamos la vida, además. Claro. Ya que está cansado, no tiene tiempo, está ahí estresadísimo, estresadísima, pues ahí está justamente un... Dese la oportunidad también de conocerles a estos chicos y chicas voluntarios, voluntarias, que seguramente van a necesitar darles un abrazo fuerte, porque están haciendo un trabajo enorme, ¿no? Y creo que ahí, ¿cómo no? Pues usted vecina, vecino que tiene todo ese espíritu solidario, pues la firmita y un fuerte abrazo. Y si no quieren un abrazo, pues entonces, así, viéndole los ojos, es decir, Gracias, gratitud por ese trabajo enorme que están haciendo. Correcto. Sí. Lindo, ¿no? Para ir cerrando ya la minga, que ya nos cogen las horas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Chévere conversar, chévere dialogar con ustedes, y a los amigos, amigas, atentos ahí a este espacio de recolectar las firmas, y a disfrutar de este espacio de aprendizaje. Claro. O sea, aprendamos de qué va esto de la minería, aprendamos de por qué se plantea esta campaña de Quito sin minería, y este ejercicio, ¿no?, de conversar, de aprender, de dialogar. De conocer Quito. Y de hacer una investigación, acción participativa. De eso se trata, invitados, amigos, amigas, a propósito de este Quito sin minería, a disfrutar de aprender, de dialogar, y de continuar en este espacio. Así que recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en sus manos. Hasta la próxima. Venga, por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así se busca más y con una. Así se busca más y con una. Así se busca más.